Hace 15 días atrás, un sábado, nosotros estábamos como siempre trabajando y bueno, y en ese momento, ahora han sido las 5 de la mañana, había una persona dentro de mi casa, o sea, no estaba sola en la casa ese día, y estaban los perros acá. Entonces, cuando la persona que estaba acá empezó a sentir que toriaban los perros, vino y se levantó, ahora han sido las 5 y 10 de la mañana, y fue al baño, y cuando fue al baño veía que personas querían ingresar por el ventiluz del baño. En este caso, en lo que estamos viendo acá. Claro, pero ahora lo que estás viendo vos es que yo puse una reja ahí. Ah, bien. O sea, la persona había abierto el ventiluz y quería pasar por ahí abajo, pero cuando, al escuchar el ruido que había gente, se fueron. Y aparentemente eran dos chicos que había estado, y había una moto afuera. Eso fue el sábado a las 15 de atrás, a las 5 de la mañana más o menos. Eso fue. Bueno, y después lo que ocurrió este sería... ¿Este domingo? Este domingo, ya lunes, porque eran las 4 y media de la mañana más o menos. ¿Y cuál es tu suposición? ¿Que volvieran a entrar por el techo? No, no, no. Ahora, para mí ingresaron otra vez por el frente. O sea, suben a las rejas, saltan a las rejas, pasan por el techo y van a agarrar el patio. Ese día estaban los perros acá, por eso no pudieron ingresar. Pero ahora, como yo no tenía los perros acá, entonces dieron la vuelta, van bajando por la escalera y se meten acá, van por acá, por el pasillo. ¿Está acá? No, por no. Por el pasillo. Y está todo con reja acá, acá es imposible entrar. Porque acá, reja ahí, reja acá. Pero se ve que vino una barreta con algo, porque estaba la barreta acá. La barreta se la llevó la policía. El barretón que estaba acá se la llevó la policía. Y como vean que hay un cigarrillo, vean, mirá. Dejaron ese cigarrillo ahí, vean. Ese cigarrillo quedó ahí. Y la etiqueta también. Y la etiqueta era de ellos también. Entonces agarran, se ve que hacen con una barreta fuerza acá y rompen un pedazo de reja. Pero tienen que trabajar, no sé, media hora por lo menos para hacer esto. Porque no es. Vienen con una total de, con total, viste, de libertad. Porque se ve que hay alguien que está en Warhol, que le avisa, mirá. Está Obaldo y los chicos están en Warhol trabajando. Entonces se vienen. No había nadie. Y supuestamente han entrado por ese hueco. Por acá, por este hueco que vos ves acá con una cámara que está enfocando, acá enfocando. Ahí, ve. Por ahí entra. Tiene que ser una persona, qué sé yo, no sé, tiene que ser un pibe de... 14 años, no más. Menos tal vez, menos tal vez. Supuestamente viene con uno grande. Eso ni hablar. No va a venir solo un chique de 12 años acá a robar solo. Viene con una persona acompañada más grande, eso ni seguro. Y una vez que entraron en el domicilio, revisaron todo. Una vez que entraron adentro, bueno, empezaron a revolver, viste, buscan dinero. Ahí estamos viendo que, bueno, revolvieron todo el modular. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Es parte, o sea, es parte de lo que... Algo acomodamos. Después está acá en la... Revisaron acá, pasa por acá. Acá también, ¿ves? Volvieron acá. Buscaban cosas de valor, se ve, viste. Pero, o sea que no solamente vinieron... A mí lo que me sorprende de esto, no es que vinieron solamente a mi casa. Fueron a la casa donde alquila a mis chicos, que están más para la zona de... La zona que es lindo para la italiana. Alquilan una casa y viven los dos ahí, viste. Y también fueron ahí. O sea, las dos casas en la misma noche, al mismo tiempo. O sea, ¿cómo es? Es una cosa rara, viste. Entraron acá, bueno. Pero mis hijos ni saben que viven ahí. O sea, ahí hay, por ejemplo, hace 20 días que viven ahí. O sea que... Y el mismo modo operando, digo, revisaron todo. Entraron por la Clarabuá, sí. Entraron por la Clarabuá. Llevaron perfume, llevaron... Llevaron perfume, llevaron... Relojes, me imagino. Relojes, seguro. Relojes, zapatillas, viste. Todas cosas que... Porque no hay cosas de mucho valor tampoco, pero bueno. Quizás intentaban entrar para encontrar efectivo y se encontraron que, bueno... Claro, como saben que uno trabaja con Warhol y con Ki, viste, bueno... Ellos piensan que van a encontrar efectivo, ¿me entiendes? Entonces buscan eso. Pero después me llevaron notebook, me llevaron... Siempre te llevan cosas, viste, y jamás se recuperan las cosas, viste. A nosotros nos cuesta comprar las cosas también. ¿Te dieron alguna respuesta de la policía? Ya me imagino habrás hecho la denuncia. No, no, todavía no hicimos la denuncia. Pero vinieron, viste, el mismo día, a las seis y media de la mañana. Y lo que sí se llevaron un celular, viste, también. Se llevaron un celular. En 15 días, dos veces, quieren entrar a una casa, viste. Una cosa de loco, esto, viste. Y que en la misma noche hayan entrado a las dos casas. A las dos casas donde estamos viviendo nosotros, viste. Porque, o sea, ¿cuánto habrá vida? Una hora de diferencia de una hora a la otra. Entonces ahí está la preocupación nuestra, viste. Porque no sabemos cómo hacer, viste. No sabemos cómo hacer. No sé cómo pueden prevenir esto. Porque acá el tema es prevenir, viste. ¿Tienen alguna sospecha de quién pudo haber sido la persona quizás que dio el dato o que avisó que ustedes estaban trabajando? No, 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 no. Esto, supuestamente, hay un tipo dentro de Warhol. Que ya está hablando por teléfono, que nosotros estamos ahí. Ya nos pasó cuando nos robaron hace dos años atrás, viste. Que me pegaron, que nos ataron, viste. Pero, bueno, siempre hay alguien que está sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Porque estamos adentro del boliche, trabajando y, bueno, y todo servicio de que debe haber uno adentro y dos afuera. Imagínate cómo sabés vos lográs, hay gente, no se puede saber, viste. Cuando venimos acá, no venimos nunca tranquilos. No vivimos tranquilos, no se puede vivir tranquilos. Vivimos asustados, viste. Vivimos de noche, venimos acá a dormir y estamos asustados, viste. Y tampoco vivimos en el campo. Estamos viviendo en una zona que está poblada, hay vecinos. Viste, nunca ven nadie, los vecinos nunca ven nada, viste. Yo no sé por qué tampoco, nadie nunca ve nada, nunca ve nada. Entonces no sé por qué será, qué está pasando, viste. Más allá de los daños, bueno, vemos que les han hecho tanto en tu casa como me imagino en la casa de tus hijos. No hubo grandes pérdidas económicas y ustedes también. No, no, pero no pasa a veces por lo económico, viste. No pasa por lo económico, viste. Porque por ahí te encuentran adentro y te pegan un tiro. ¿Qué quieren? Que maten una persona. Entonces, viste, va a llegar el momento que puede pasar, viste. Como pasa en Rosario, como pasa en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza. Viste, son cosas que no debería, un pueblo tan chico no debería pasar. Y bueno, se imaginan que, oh, viste, no entendés, pero nada que ver. Entonces, pero bueno, siempre suponen que nosotros algún dinero tenemos, porque es una cosa lógica. Si trabajamos en Guarjo, si trabajamos aquí, siempre con efectivos manejamos. Y bueno, están, pero entonces por eso tienen que prevenir, viste, que la policía, la guardia urbana, tienen que prevenir esas cosas, porque no es una cosa lógica que ocurre, porque está la sociedad, está como, viste, como necesitada de cosas y bueno. Entonces, nosotros lo que tenemos es que estamos asustados, viste. Venimos a dormir y estamos asustados. Nos levantamos y estamos asustados. Estamos durmiendo y estamos asustados, viste. Vivimos con rejas, cerradas las puertas. Como vean, acá estamos todos cerrados, viste. Que imposible entrar, pero mirá como entraron ahora. Vamos a ver. Vamos a ver.